Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a su espacio jurídico práctico al derecho. El día de hoy quería compartir con ustedes todos los pormenores del contrato conocido como NDA o acuerdo de confidencialidad. Este contrato es muy usual encontrarlo dentro del mundo jurídico, sobre todo cuando estamos en una negociación. Puede ser, digamos, cuando una empresa va a comprar otra empresa o cuando se va a llevar una negociación que por alguna u otra razón es necesario mantener una confidencialidad dado que se va a revelar una información que eventualmente podría generar una ventaja competitiva, por lo cual es muy importante estar al tanto de este tipo de contratos. El contrato conocido como NDA o acuerdo de confidencialidad es un contrato atípico, básicamente por medio del cual las partes se comprometen a no revelar algún tipo de información, es decir, darle un carácter de confidencialidad. Y dicho contrato puede ser, digamos, unilateral o bilateral. Esto por cuanto a que ambas partes pueden ser reveladoras y receptoras o eventualmente una sola de las partes va a ser el revelador o receptor. Digamos que esto habría que dejarlo claro con base a el contrato. Entonces, ¿qué es el revelador? Pues obviamente es la persona que va a revelar la información y el receptor será la persona que va a recepcionar dicha información. Por consiguiente puede ser un bilateral ya que ambos eventualmente podrían entrar a revelar dicha información. Por consiguiente será un aspecto a tener en cuenta. Digamos que en mi consideración los contratos siempre deben iniciar primero con una parte de consideraciones generales por medio de la cual básicamente narremos brevemente cuáles han sido las cosas o cuáles son, digamos, estos acuerdos iniciales que llevan a despertar un interés en la negociación. Posterior a ello, las partes que ya lo explicamos, posterior a ello es conveniente hacer una definición del contrato. Esto en aras de que no se pueda presentar ningún error como tal dentro de las partes. Es decir, que en el imaginario de ninguna de las dos partes pueda existir un error en el tipo de contrato y sus condiciones que se están pues obviamente desarrollando. Avanzando a esto, pues básicamente entramos ya al grosso del contrato. En primer lugar estará el deber de reserva. Básicamente en este apartado deberemos explicar cuál y en qué consiste el deber de reserva. Es decir, cuáles son todos aquellos los protocolos necesarios para custodiar la información. Es decir, no utilizar la información confidencial en detrimento de la otra parte, utilizar la información confidencial exclusivamente para el desarrollo del proyecto o las tratativas contractuales que se puedan pues generar a raíz del contrato, no revelarla a terceros. En este punto es importante estipular qué vamos a considerar como terceros, ya que obviamente si bien la obligación va a recaer en la persona natural o jurídica, principal, interesado, éste puede tener un equipo asesor. Por consiguiente debe estar estipulado que este equipo asesor también deberá suscribir los correspondientes acuerdos de confidencialidad en aras de que toda la información que conozcan pues obviamente mantenga estos protocolos y no se saque provecho económico alguno o ventaja en un tercero. También debemos estipular cómo se va a custodiar la información. Es decir, al ser una información, digamos, que va a tener un deber de reserva, asimismo deberá tener unos protocolos de reserva. Es decir, esta información va a ser guardada en un archivo cuyas llaves va a tener tal persona, de ser documentos físicos o de ser, por ejemplo, documentos que están en un drive. Deberemos decir, bueno, este drive tendrán acceso tales, tales y tales personas, por ende tendrá, digamos, un sistema de doble identificación o un sistema de envío de mensaje, etcétera, en aras de que efectivamente no sea una información de fácil acceso, ya que si no, pues obviamente cualquier persona por error o por accidente podría obviamente encontrarla o obtenerla. Por consiguiente, todo esto debe quedar muy bien estipulado. También es necesario estipular que, bueno, digamos, que el NDA se firma en aras de que los dos revelen la información tendiente a ser el negocio, sin embargo, no están obligados como tal a llevar a cabo el negocio. Digamos que lo que obliga en sí el NDA es a la confidencialidad. Ya de ahí, los demás contratos que se vayan a generar, pues serán a raíz de las negociaciones que se puedan generar entre las partes como tal. También será necesario estipular, bueno, qué información no es confidencial. Como puede ser, por ejemplo, el certificado de cámara de comercio, ya que es un documento que de por sí es público, por lo cual cualquier confidencialidad sobre el mismo, pues básicamente es absurda. Pero también podría ser, digamos, información que la empresa o la parte no considere importante a, digamos, si ésta se llegara a filtrar en algún momento por una u otra razón. No obstante a ello, debemos pues tener claro qué información es relevante y qué información no lo es. Obviamente no es lo mismo revelar el portafolio de proveedores o de clientes de una empresa o una compañía que revelar el certificado de cámara de comercio o revelar quién es el contador o quién es el abogado de la compañía. Obviamente cada información deberá ser tratada con la importancia que ésta pues requiere. También es necesario estipular qué vamos a hacer con esta información una vez termine el contrato o fracaso en las negociaciones, que es una posibilidad. Es decir, la devolución o la destrucción de la información confidencial y cómo ésta se debe protocolizar. Si estamos hablando de documentos físicos, si será necesario devolvérselos a la parte que los ha revelado o por el contrario, si simplemente vamos a comprometernos a destruir todo este material. Si es de manera virtual, pues obviamente eliminarlos de manera definitiva, o incluso en nuestra papelera, en aras de no tener acceso a esta información que obviamente está protegida bajo nuestra cuerda. Obviamente también debemos estipular el plazo en el cual debemos devolver o destruir este material y pues obviamente no se puede también estipularse algún medio de confirmación de este tipo de la destrucción. Es decir, que se ejerció, debemos que se dio cumplimiento con esta obligación legal. Es usual que se pacte la cláusula compromisoria, además de la cláusula penal. Obviamente en estos dos apartados los explicaré mucho más ampliamente en otro video. Pero a modo general, digamos que la cláusula penal pues era la tasación anticipada de perjuicios en aras de que ante cualquier incumplimiento pues podamos cobrar el perjuicio causado y más que estamos hablando de información, digamos, delicada que podría generar algún tipo de competencias leales o algún tipo de ventaja en el mercado por lo cual debemos tasarla con mucho cuidado y la cláusula compromisoria en aras de ir directamente ante un centro de arbitraje. No obstante ello, pues digamos que esto deberá quedar estipulado en otro video. Por último, hablar de la vigencia. Es decir, esta confidencialidad desde qué momento inicia y en qué momento termina. Es decir, si la confidencialidad se va a extender durante las negociaciones o se va a guardar incluso un periodo adicional en aras de que las partes pues digamos que no revelen cualquier tipo de información que pueda generar un perjuicio. Y bueno, digamos que obviamente siempre firmar los contratos en dos ejemplares idénticos digamos que cuando somos el abogado de compañía debemos verificar constantemente el envío hasta, digamos, el envío y la recepción de contratos hasta llegar a un documento definitivo y en este ya efectivamente plasmar nuestra rúbrica en aras de que no haya ninguna modificación al contrato firmar los ejemplares y digamos que ya tendríamos esta garantía de confidencialidad como tal. Pero bueno, digamos que esto ha sido todo por el video de hoy. Espero haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Recuerden que mi nombre es Eduardo Delgado. Esto es Al Derecho. No olviden que si quieren que hablemos de algún tema en particular lo pueden dejar abajo en los comentarios. Asimismo, si desean adquirir alguna de nuestras consultorías nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, hasta una próxima. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.